A un tercer tomate, Eduardo Caballero en 126 libras, bueno, ahí está la escuela Las Piedras de Monseñor Lescano, Eduardo Caballero está ahí, aquí está Angel Olivas, amigo, traído de la escuela de Próximo el Grande, Angel Olivas en 126 libras, es de León, amigos, bárbaro, oye, 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 y lo entrena el jefe de entrenadores de Nicaragua, de la selección de Nicaragua, Javier Medina, hombre de experiencia por muchos años, amigos, ha dirigido en varias ocasiones a la selección de Nicaragua, porque me le da a Nicaragua este año, fuera de nuestro país, en los eventos internacionales, ya con sus pupilos. Bueno, está el árbitro aparente de combate, Don Vigan, una espinosa que le dice, chaval, chaval, ¿cómo estás? Quiero ver cómo estás ahí, quiero ver el cabello, quiero ver allá abajo si tiene este protector para la parte íntima. Y era una pelea limpia, nada de cabezazo, nada de pegar golpes de conejo. Vayan a su esquina y a mi orden, inician la pelea. Ok. Primer round, primer round, este es un round de Penny Boxa, garante de la posibilidad de Nicaragüense, miércoles de boxeo de Don Onofra Ramírez. Así que Eduardo Caballero ante Angel Olivas, en 126 libras. Oye, oye, caballero, caballero. Miércoles de boxeo de Don Onofra Ramírez. Siete años, siete años no jugando. La próxima semana pelea David Larguespada, el Pitbull, ante Johnson Rivera de la Escuela Tigre de Río. Bárbaro. Fuerza pelea, vamos a ver si el combate. Oye, el fallo de la derecha ahí, creo que sería 24, ¿verdad? 24 de febrero. 21 de febrero. Miércoles, ok. El próximo miércoles, 21 de febrero, pelea David Larguespada de Wilmer Martínez Hernández, ante Johnson Rivera de la Escuela Tigre de Río. Bárbaro. Está andando con la izquierda en gancho este muchacho. Angel Olivas ahí, Eduardo Caballero, es la pelea número 3 de hoy, miércoles 14 de febrero de este año, 2024. Ha finalizado el primer round. Ahí está Omar Gutiérrez, ahí está ese muchacho. Ahí está Ricky Martínez. Angel Olivas, si yo lo conozco, este chaval lo ha estado también en torneo ya. Angel Olivas de León. Segundo round. Segundo round. Segundo asalto, caballero, ante Olivas. Miércoles de boxeo de Don Andorra Ramírez. Siete años, siete años, siete años no es jugando. Aquí está, hay médico, hay responsabilidad. Todo se hace ahí en la lucha. Bienvenido, se garante del boxeo materno nicaragüense. La banda con la izquierda este muchacho, Eduardo Caballero, Angel Olivas. Ahí boxeo por todas partes y eso me da gusto, que haya boxeo por todos lados. Triste, de verdad, lo del crecimiento de Don Miguel Ángel Arcia, mejor conocido como Bichanguelo en el mundo del boxeo proporcional. Hombre de experiencia, por muchos años trayectoria como boxeador, cornista deportivo, hizo libros, revistas. ¡Viva de experiencia, por muchos años! acaba esto, Eduardo Caballero versus Angel Olivas combate en 126 libras ya estaba Nicolás Aguirre que es el papá de Julio Elmaso Aguirre allá en la tribuna ahogando Angel Olivas ahí, pero también está Eduardo Caballero 10 segundos han finalizado la pelea saludan ahí ahí está Angel Olivas ahí está Eduardo Caballero todo esto en miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez en el Nicaragua Eduardo Caballero de la escuela de la fiera de Monseñor Lejano oye ahí está Eduardo Angel Olivas, te le damos a Angel vean que el fallo de la jueza la pelea es 2-1 ganador Platina Rojo victoria, Eduardo Caballero amigo 2-1 Angel Olivas le gana bueno no Omar Gutiérrez oye la segunda a Omar oye Omar oye Omar la segunda a Medina bueno queda viendo Medina y que pasa con el fallo de ese don Medina Nicolás Aguirre ¿Vale?